Noticias Quinindé Crece En un 88% se encuentran los trabajos de asfaltado en el circuito Nuevo Quinindé. Actualmente se realiza la colocación de las dos pulgadas adicionales de asfalto en el tramo entre la avenida Jorge Chiriboga y la escuela Montúfar. Así lo evidenció el alcalde Manuel Casanova en un recurrido realizado en ese circuito. Quienes habitan por las zonas intervenidas aseguran sentir satisfacción al saber que contarán con calles en perfectas condiciones, dejando en el pasado el polvo y lodo. Esta Administración Municipal cumple con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, garantizando el derecho a la vida, el libre tránsito y la movilidad, recuperando el espacio público en beneficio de los peatones, transportes no motorizados con la concepción de ciudades amigables, ubicando 21 puntos semafóricos en la cabecera cantonal de Quinindé y las cabeceras parroquiales de Viche y la Unión. De esta forma se busca disminuir los accidentes de tránsito, además de mejorar la movilidad en las consideradas horas pico, principalmente garantizando la seguridad a los estudiantes. Preocupación causó en las autoridades ambientales al observar cientos de peces en las aguas del río Guayabamba, flotando posiblemente por contaminación de este afluente. La Dirección de Ambiente realizó una inspección por las zonas afectadas, para posteriormente realizar una reunión con miembros del Ministerio del Ambiente, Dirección de Ambiente del GAT Provincial de Esmeraldas, Policía Ambiental, Distrito de Salud y el Alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, en la que se determinó solicitar a la ciudadanía evitar el consumo de estos peces. Tras seis días de haber ocurrido el deslizamiento de tierra producto de la falla geológica derivada del terremoto del 16 de abril, los habitantes del recinto La Juanita, perteneciente al Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, continúan evacuando en Ceres, pues para ellos sus hogares ya no son seguros, esto debido a que la tierra continúa moviéndose. Hasta el sector llegó el Ministro del Ambiente junto al alcalde de Quinindé para levantar un informe del nivel de afectación y buscar pronta solución a las personas que se encuentran en albergues o casas acogientes. Ante los hechos originados por el movimiento telúrico en Quinindé, Manuel Casanova junto a sus compañeros alcaldes de la provincia de Esmeraldas fueron partícipes de la reunión mantenida por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, misma que examina la ley solidaria para el análisis en segundo debate por los legisladores. El burgo maestro quinindeño intervino solicitando que sean considerados todos los cantones de la provincia verde, pues todos se han visto afectados por el movimiento telúrico. Creemos que no se estaría haciendo justicia allí en vista de que los otros cantones tenemos que trabajar enormemente para solucionar los graves problemas que ha acarreado este fenómeno natural que se presentó el 16 de abril. Consideramos que se debe tomar en cuenta también a la provincia de Esmeraldas. Noticias en TKC No, 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 no. Gracias por ver el video.